¡Suscríbete al canal! Y siempre estaré, aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Yo siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño Y deba despertar una promesa de amor, nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo, hasta el final Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lejos de aquí, la vida me llevó Pensando que sin ti, tal vez me iría mejor Y quizás el tiempo, me ayudaría a borrar Los tristes recuerdos, que hoy quisiera olvidar Y estoy aquí, otra vez, soñando que sí pueda ser Y estoy aquí, una vez más Sabiendo que puede pasar Que estoy aquí, otra vez, porque a tu lado sí existe la fe Que estoy aquí, una vez más, porque contigo hoy quiero bailar Estoy aquí, oh, 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 buscándote otra vez Pensando que quizás, tu rostro vuelva a ver Y dejé todo atrás Y vine a decirte Que el viento ya cambió Que nuestro presente Es sólo de los dos Y es hoy aquí, aquí otra vez Soñando que sí pueda ser Que soy aquí, una vez más Sabiendo que puede pasar Que soy aquí, aquí otra vez Porque a tu lado sí existe la fe Que soy aquí, una vez más Porque contigo hoy quiero bailar Y estoy aquí Quiero abrazarte tan sólo tú y yo Y que seas princesa en un sueño de amor Quiero abrazarte y tus manos tomar Y entre pasos de baile poderte besar Y estoy aquí, aquí otra vez Pensando que sí pueda ser Y estoy aquí, una vez más Sabiendo que puede pasar Sabiendo que puede pasar Y estoy aquí, aquí otra vez Pensando que puede pasar Pensando que sí pueda ser Y estoy aquí, aquí otra vez